¡Foregan Mierda! ¡Foregan Mierda! ¡Foregan Mierda! Caballos muy corredores, si ni quiero no hay nada más Pero hoy vengo yo a cantarles de un potro muy especial En Brasil fue nacimiento y subastado en Paraguay Fue salió el que lo comprara aquel famoso por esta Después se vino para el sur y segundo lo hizo ganar Iniciándose en carreras un trabajo de verdad Cortó a la reina de Lampa, eso fue un trámite nomás También contra la morena el juez pudo ganar Posteriormente en el salto cortó a la especial de acá Le dio la corta al macuche y le dieron tierra nomás Forescam era un campeón que solo sabía ganar Un caballo que era bravo que no podían derrotar Mexicano se ve al otro que el Forescana era igual Ese pingo tenía claro que el destino era triunfar Pues se hizo fama corriendo un nivel que hay que respetar Pero se hallaron el salto donde el récord fue a quebrar Y con cariño para los amigos del Corral de Inrinto Don Eduardo Paso, el Corral de Astrojos Al amigo Gastón Troguer También para el amigo Cristian Pineda Al tío Vita Tomatito Godori Y para los amigos chamorros del Corral de la esquina de Kumpa VAMONOS En la cancha ahí VAMONOS Después mi corazón ¿No lo he visto? Ya tienes Vamos Renzo con Chilumaro 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 Renzo viejo No me llaman Dale Renzo viejo El de allá vivo Dale Renzo viejo Renzo Viejo Renzo Viejo nomás Renzo Viejo Recuerdo que el lugar Recorriendo cientos metros Y en la meta fue a ganar Once cincuenta fue el tiempo Que me quieras ejemplar Reventando los relojes Nadie lo podrá olvidar Ricardo Tomás Tía dejó atrás a ese rival Y en la meta tres cincuenta Cortado fue y nada más Muchos caballos quisieron derrotar Al Alazán Pero en sus mejores tiempos Nadie lo pudo lograr Hoy se encuentra descansando Este muy hermoso animal Retirado de las pistas Este palillo seguirá